La Luz de la Luna Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón Tienes la virtud y el perfume de la adoración En tu cielo azul, las estrellas hablan del amor Noches de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz, bella, viva Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz, bella, viva Santa Cruz A la luz de la luna, yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce cambita, flor de Santa Cruz A la luz de la luna, yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce cambita, flor de Santa Cruz Cuando me vaya, partiré llorando Viva tu luna, mi canto Viva Santa Cruz, bella, viva tu campo Con acento por tu santo Llevo el orgullo, deja amarte tanto Viva tu casa y su banco Con tu barrio y tu blanco El sol más caliente con gente de maravilla Porque cuando no hay estrellas es el crucello que brilla Te resumo Santa Cruz de una manera más sencilla Pueblo que vive de pie, pero nunca de rodillas Viva Santa Cruz, bella, tierra de mi corazón Tienes la virtud y el perfume de la adoración En tu cielo azul, las estrellas hablan del amor Noches de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz, viva, viva Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz, viva, viva Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce cambita, flor de Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce cambita, flor de Santa Cruz Viva Santa Cruz, bella, tierra de mi corazón Tienes la virtud y el perfume de la adoración En tu cielo azul, las estrellas hablan del amor Noches de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz, viva Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz, viva, viva Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce cambita, flor de Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce cambita, flor de Santa Cruz Viva Santa Cruz, bella, tierra de mi corazón Las estrellas hablan del amor Las estrellas hablan del amor, la flor de Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, llorando Santa Cruz es mi tierra, tierra de mi corazón Es mi Santa Cruz Y decirte que te amo, dulce cambita, flor de Santa Cruz Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.